Muy buenos días, nosotros nos encontramos en este momento en la sede de la Universidad Alonso de Ojeda. Soy la coordinadora de servicios comunitarios, soy Gina Vila Escalona. Hoy vamos a emprender un proyecto, vamos a llevar la universidad a su entorno. Y en esta particularidad vamos a tratar de realizar un instrumento de recolección de datos para obtener datos de la situación en la que puede estar la comunidad donde vamos a practicar el mismo. La intención es realizar un... Buenos días, nosotros somos de la Universidad Alonso de Ojeda, estamos aquí presentando una encuesta a la comunidad, una experiencia muy bonita. Mi nombre es Dominic Zuleta, estamos aquí en la comunidad Nueva Lagunilla para llevar un control socioeconómico de la comunidad en general para ver qué problemas presenta la comunidad y cómo podemos apoyar a esta comunidad. Una experiencia muy bonita, las personas muy amables y apoyando a nosotros a la universidad y a nuestro servicio comunitario. ¿Usted considera que la comunidad cuenta con áreas de transidad, con áreas de transidad, con áreas de transidad, con áreas de transidad? Hay un parque. Hay un parque. Y hay un Ignacio. Cuenta con un... No, no, Ignacio. No, aquí no, pero también. Cien por ciento, cien por ciento. Cariñosa, amable, respetuosa. ¿Se encuentran preparados a su joven? No demasiado capacitados, pero cada uno capacitado en toda la área cuando le estaban haciendo preguntas. ¡Hey, compañero! ¿Cuál es su nombre? Antequera. Hola, Antequera. Aquí se va a ganar. ¿Qué se necesita? ¿Qué se necesita? Que la comunidad abra la puerta. Que le abra la puerta del gobierno para que no pueda ir. En breve van a aplicar el instrumento de la encuesta para el servicio comunitario. Estamos en la segunda etapa, específicamente en la calle Miranda. En la fondo se pueden observar el suelo de la universidad, el suelo de la universidad, el suelo de la ciudad, 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 el suelo de la ciudad. En breve empezará este proceso que va a desarrollarse en esta comunidad. Eso es parte de la sintonía. En breve se iremos explicando de lo que va a ocurrir. Es importante para esta comunidad el día de hoy, es parte de la universidad Alonso de UGEDA. Reporta por ustedes, Indri García. Estamos reunidos. El consejo comunal, el de la ciudad López Contreras, en segunda etapa, van juntos con los jóvenes de Unión UGEDA, que nos van a hacer la encuesta. Y le damos las gracias a nuestro gestor por el apoyo a nuestro consejo comunal. Tenemos a la ingeniera María Pirela. ¿Dónde está? Ok. Al licenciado y concejal, Indri García. Y las profesoras. ¿Dónde está la profesora? Acá, las dos profesoras. Bueno, muchas gracias. Y bueno, vamos a comenzar. Y dentro de una hora, una y media, seguimos activos. Gracias. Gracias. A las cinco de la tarde, ahora a la tarde, vienen otros. A la una. ¡Hola! ¿Cómo fue la receptiva? ¿Fue buena? Bien, la verdad que fue una súper receptiva, todo bien, muy bien la pregunta, de verdad, todo el celebro. Muchísimas gracias. Hoy nos sentimos complacidos de estar presentes en la organización Eliazar López Contreras en su segunda etapa, en representación de la Universidad Alonso de Ojeda con respecto a lo que es el servicio comunitario. Acá se encuentran presentes los prestadores del servicio comunitario, la coordinadora del servicio comunitario, abogado Zuyín Ávila Escalona, quien les habla, y la tutora social Milagros Quijada Quintero. Y en esta particularidad es fundamental visualizar a la unión en pro del desarrollo de esta comunidad. Acá están presentes los actores sociales, como son la academia, el consejo comunal, la comunidad organizada y el gobierno municipal, juntos, emprendiendo, o cada quien dando su aporte para la ejecución de este proyecto, que es de la Universidad Alonso de Ojeda, donde de forma voluntaria se encuentran inmersos nuestros prestadores del servicio comunitario, quienes están ejecutando la investigación y que van a arrojar, por supuesto, un análisis de resultados que brindará un aporte al desarrollo de este proyecto.